¡Suscríbete al canal! Si el hijo de Putin tenga rizos Hoy tan solamente sabes que tú te deslizas Quieres ganarme y eres un tontito Tienes cuerpo de pizarra y tu color de tiza ¿De tiza? Lo siento hermano, esto es lago morra Yo creo que tú en la batalla solo eres una zorra Y yo creo que tú en esta cara intentaste ser buggy man Pero en vez de gusanos te pusiste ahí Pero te has trapado pues no sabes de hip-hop Y en la puta vida, niga, vas a hacerlo como yo Soy el hijo de Putin dentro del patrón Porque siempre mato a la oposición La oposición de que no tienes un dietista Porque eres gordo y eso aquí se nota de vista Te piensas que eres bueno, tonto, polla Vas quinto y mi polla pues a ti te gusta prima Me gusta prima pero tú eres un tonto y yo un demonio Lo siento hermano, te falta gasolio Tú hablas de que yo soy Putin, tú eres Estados Unidos Y el rap es Siria en Mollet porque va por petróleo Vengo rapeando y tu radiada cáncer Y la verdad que no tienes nivel Que tú me tires a mí de gorde, joder Es como si vacilara por ser blanco este a un papel Mira, tonto, polla, solo tuve que señalarte Para demostrarte que eres un hipócrita aquí delante Lo noto en el ambiente que esto es muy grande El hijo del caos hoy mismo se ha vuelto interesante El hijo del caos, tonto, ¿qué me estás contando? De la hipocresía sabes que te estoy follando Tú eres un tonto de mierda, hermano, ¿qué me estás contando? Tú eres el hipócrita cuando le tira de gordo a este Y no que no es blanco Yo te voy a matar y sin piedad Te enseño esta forma de entrar al drag Cuando tus gestos valen más que tus palabras Acabas de demostrar lo que vale tu rap Es verdad y esto es lo bueno Ganarte para mí solo es un vicio diario Te jodiste de los comentarios Te señalé que hiciera más ruido a mí Que a ti en 80 años ¡Tiempo! Vaya delegada las tres ¡Tiempo ahí, tiempo! ¡Hemos te lirado los tres! ¡Una, dos, aquí! ¡Ana, tres, aquí! ¡Uno, dos, aquí! ¡Tres, aquí! ¡Pasa, Bucheito! ¡Pasa, Bucheito! ¡Tres!